¿Cómo están amigos? Este programa de turismo sana tu cuerpo y hace feliz día con Pamela Graham. Bueno, ya estábamos acá preguntando en la feria justamente cómo está resultando en la feria. ¿Cómo está? ¿Satisfactorio o no satisfactorio? ¿Cómo está? Bueno, las ferias que ahora tenemos están, no te digo bien, tampoco mal, ¿no? Estamos en una reactivación, pero que está yendo muy lentamente, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es un poco más de actividad. Necesitamos que nos apoyen a los artesanos con muchas más ferias. Pedimos ya sea a la alcaldía, a la gobernación y a quienes organizan este tipo de eventos. Y esa ayuda, ¿no? Esa cooperación para que realmente la artesanía como tal, como era hace unos años atrás, antes de la pandemia y todas esas cosas, que mejoren, ¿no? Que mejoren. Claro que sí. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Está viniendo la gente a preguntar a los stands o a tu stand, colega, sí, colega artesana? ¿Cómo estamos? Bien, la gente viene, tiene curiosidad. A veces, hasta te digo, para copiar un trabajo, viene. Pero eso es bueno, eso es bueno. Entonces, nosotros, los antiguos, solicitamos apoyo. Más apoyo, entonces, digamos, otras ferias más. Podría ser... Exactamente. En vez de que sean dos o una, no sé, yo, tal vez cada dos meses. En los subdistritos, ¿cuál sería tu propuesta, colega artesana? Bueno, ya sea en la ciudad o... O distritales, ¿no? O distritales, no sabemos, ¿no? Tú sabes que los artesanos nos arranjamos a todos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Entonces, estamos ahí. Nos falta un poco más de incentivo. No, más, un poco más de apoyo. Lograr o esperar, digamos, que la gente también se estabilice porque se nota nomás a la leva de que no hay. O sea, ahorita el dinero es para la comida, es para algo de ropa, ¿no? Y tal vez los estudios de los chicos, pero nada. Es para verlo un rato. Para verlo un rato, que tienes tiempo, es un paciente. Pero después de eso se va. ¿Y qué impulso necesita el artesano? ¿Qué apoyo más necesita? A tu vista, a parecer. Sí, bueno, tú sabes que con los créditos de los bancos o algunas financieras con bajos intereses que podamos acceder, ¿no? Es... Pasa, señora. No, sí, ya no, bueno, que así. Sí, ya, ya, ya. Sí, ya, ya, ya. Sí, ya, ya. Sí, ya, ya. Entonces, sí, sí, nos ayudaría bastante, ¿no? Que consideren la situación de los artesanos que durante un poquito más de dos años realmente hemos padecido. Porque nosotros, como feriantes, vivimos de las ferias, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Y mira, imagínate, después de la pandemia, y durante la pandemia no hemos tenido esa oportunidad de salir en ferias. Entonces, no había manera de trabajar, realmente era un tiempo bien difícil. Y ahora estamos como queriendo caminar, ¿no? Entonces, como te digo, más ferias, más actividades, más eventos. Sería una maravilla. Claro que sí, muchísimas gracias por tu pido, que es muy importante. Ok, gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!